Y ya por fin podemos hacer la devicción típica Bueno, la devicción típica hemos visto que es esta fórmula Si la suma de los x y de cada valor de y menos la media al cuadrado partido n Entonces tengo que hacer un bucle para que me sumen todos los x y menos las medias al cuadrado ¿Vale? Luego lo divido entre n y luego lo hago a la raíz Bucle que te crío For in Igual a cero Y menor o igual que n-1 Y más más ¿Qué hago? Bueno, tengo que declarar una variable que sea suma Que en principio Va a ser float ¿Vale? Porque va a ir sumando la recta con la media Y ahora tengo una manera de hacerla muy ineficiente Que suma igual a suma Espérate que no, no le he puesto el cero aquí Para empezar 0.0 le puedo poner Suma igual a suma más El valor actual que sería lista y Menos la media De la lista Porque esto es una papa frita Computacionalmente hablando Porque aquí tienen que calcular la media Cada vez que entre en la recta Un rollo Cada vez tiene que hacer Pum y contar y hacer la media Me puedo ahorrar todo ese tiempo Declarando La media ¿Qué pasa? Ah, vale No, bueno Tú vas metido Con poca ropa Sudando y tocando ese culo Y yo no te puedo decir nada Que tú te ríes de mí Vamos a poner Media Igual a media ¿De qué? De lista Coma n Entonces lo calculo fuera Y aquí pongo men Nada más Lo calculo una vez Lo meto en una variable Y ya lo uso cada vez que Que le dé la vuelta al bucle ¿Vale? Me falta aquí un paréntesis Fallo Que está al cuadrado ¿Vale? Esa es la Esa es Al cuadrado Entonces pongo aquí un paréntesis Pongo aquí Un gorrito 2 ¿Esto se lo tragará o no? No me acuerdo Lo último ahí Hay que poner Poe No, no se lo traga Lo último ahí creo que lo he dicho Dos veces igual Ah, vale Que le estoy pasando un Que no le puedo pasar Un float con un entero Tengo que pasar dos float Y ahora cuál es el error Float and double To binary operator Float Do Venga O sea que no le puedo pasar Float a float A este Vale Pues entonces Nada Hay que pasarle int Nada Hay que usar pow ¿Vale? Esto solo sirve para Entero ¿Cómo es? ¿Include qué? Math Punto h ¿Así? Sí, pero con los chachas Tu maestra tenía que hacer Chachas A ver No, pero sin el punto Ah, vale Ah, vale Ah, vale Si no lo he cambiado Tengo que poner aquí Pou Lista Bla, 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 bla 2 Partía se ha lleno Ya es que Ya Me dijiste que estaba allí Digo, a ver Ya como va Me puse la Y estuve Muy bien Venga Y ahora me falta Ahora que tengo la suma La divido entre n Puedo declarar una variable Yo la puedo declarar después No está bonito Pero Entonces el resultado sería La raíz cuadrada D Suma Partido n Espérate No, si Está Tal y como está definida Aquí se hace ¿Qué? Ahí te va a dar La frontera, ¿no? ¿O no? No 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 Es que me he tenido que pelear con uno Y yo no me ha dado tiempo a cambiarme Ah, vale Ah, vale Que no devuelvo nada Return rest Y Y Cout Desviación típica Lista Como n Como Como? Ah, vale Que hemos puesto la media Y luego un número Por otro Por otro Por otro Gracias.